¡Ay! ¡Otra mañanita tomando el sol! ¡Me encanta el calortito! Creo que podría estar todo el día aquí esperadita. ¡Ay! ¡Dos horas más tarde! ¡Creo que me he pasado! ¡Qué sed tengo! Ahora mismo me bebería un litro de agüito fresquita. ¡Qué rica está el agua! Sobre todo cuando una está chamuscada por el sol. ¡A beber agüita! ¡Agüita! ¡Agüita! ¡Me te he dicho agüita! ¡Oh no! ¿Qué? ¿Dónde está el agua? ¿Hola? ¡Ahora en serio! ¿Dónde está mi agüita? ¡Que tengo mucha sed! ¿Ahí arriba? ¡No! ¡Ahí arriba no está! ¡Quiero mi agüita! ¡Quiero mi agüita! ¡Quiero mi agüita! ¡Nada, nada! ¡Que no hay manera de poder beber agua! ¡Pues no me dejen otra opción! ¡Hoy jugaremos al reto! ¡No tomes la bebida incorrecta versión cerruna! ¡Wow, wow! ¡Bien! ¡Por fin podré beber! ¡Yujú! ¡Un momento! ¿Y si me tocó una bebida super mega ultra asquerosa? ¡No! ¡No! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Anima Dogs! ¡Anima fans! Estos serán los dos bebederos que tendré con distintas bebidas a lo largo de tres rondas que jugaré. Por esta parte, vosotros veréis qué hay en cada bebedero. Y por esta parte, meteré yo mi lengüita para beber. Por la otra parte de la caja, no se ve absolutamente nada. Y es normal, porque en esa parte estaré yo. ¿Estáis preparados para empezar el reto? ¡No tomes la bebida incorrecta versión cerruna! ¡Comenzamos! ¡Ronda 1! ¡Anima fans! Comenzamos la primera ronda con un bebedero con agua con mucho limón. Pero mucho, mucho. ¡Tienes limones exprimidos! Y el otro bebedero contiene agua normal, fresquita y bien rica. ¿Qué bebida elegirá Dasha? ¡Dasha! ¡Ya puedes entrar! ¡Allá que voy! Vale, Dasha, ya tienes las bebidas preparadas. Una es algo que te gusta y la otra, digamos que es algo muy emocionante. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mami! ¡No, no, no, no! ¡Yo me voy! ¡Lo siento! ¡Chao! ¡Era bromita! ¡Allá voy! ¡Está! ¡No! ¡Mejor está! ¡Era bromita fresquita! ¡Ringísima! ¡El otro bebedero que tenía! ¡Agua con cien limones exprimidos! ¡Todo! ¡Te la tengo aligrado! ¡Vamos a por la ronda dos! En esta segunda ronda, Dasha tendrá que elegir entre Panta de naranja o Pichy de gato. ¡Ex! Siendo un perro, no creo que a Dasha le guste mucho. ¡Dasha! ¡Ya puedes entrar! ¡Sí! ¡Qué rápido has venido! Vale, pues ya tienes las bebidas preparadas. ¡Dame una pista, mami! Vale, una de las bebidas es algo nuevo que beben los humanos. ¡Y la otra! ¡Seguro que no te gustará! ¡Es un asco total para un perro! ¡Ay! ¡Creo que no bebo! ¡Va! ¡No seas miedita! ¿Yo miedita? ¡Si soy la perrita más valiente del mundo! ¡Esta no! ¡A ver, esta! ¡Esto es leche de gato! ¡Pues está rica! ¡Buenísima la leche de gato, mami! ¡De tanto beberla, ya no ladro! ¡Ahora maullo! ¡Qué graciosilla eres, Dasha! ¡Venga, vamos a por la ronda tres! ¡En la última ronda vamos a darlo todo! En el primer bebedero, vuelve a tener agua fresquita. Pero en el otro bebedero, tenemos agua con mucho picante. ¡Ay, tanto que el agua se ha vuelto roja como la lava de un volcán! ¡Ay, madre! ¡Cómo Dasha elija esta bebida! ¡Dashi! ¡Ya puedes entrar! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No me fío nada! ¡Oye, mami! ¡Aquí huele algo muy fuerte! ¡Dasha, no se vale cotillear! ¡En esta última ronda no habrá pistas! ¡Así que ya puedes comenzar! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sin pistas no sé qué hacer! ¡Mira, da igual! ¡Hemos venido a jugar! ¡Pues juguemos! ¡Beberé en este mismo! ¡Dasha, ¿no notas nada? ¿Notar? ¡Deja, deja! ¡Que está muy rico! ¡Vale, vale! ¡Tú misma! ¡Oye! ¡Pues estaba súper rico y súper sabroso! ¡Uy! ¿No les ha quemado? ¡No, mamita! ¡Ay, mi barriga también está hirviendo! ¡Perdón! ¡Qué hambre tengo! ¡Estoy harta de comer! ¡Siempre pienso de perro! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Que lo digo en serio! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Huelga! 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 Creo que me he pasado un poquito Bueno, le daré un voto de confianza a mis papis Espero que no haya de comer otra vez pienso de perro ¡Mei! ¡Mei! ¡Otra vez pienso! ¡Cómelo! ¡Dasha, cómelo! ¡Por favor, cómelo! ¡Cómelo! 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 ¿Me estoy volviendo loca con el hambre? ¿O ese pienso me está ablando? ¡Cómelo! 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 Se acabó comer pienso, papis Ale, al saco pienso soso Y no salgas más ¡No! ¡No nos pierdes aquí! ¡Cómelo! ¡Cómelo! Creo que el hambre me está afectando mucho Como ya me toca comer otra cosa que no sea pienso ¡Hoy haré el reto! ¡No elijas la comida incorrecta! ¡Dasha, te pueden tocar cosas asquerosillas! ¿Lo sabes, no? Al menos no comeré otra vez pienso que me pones cada día Vale, vale, tú verás ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! Y esto es... ¡Ajama Dogs! El reto se basará en esta caja que contiene dos comederos Donde pondremos las diferentes comidas Como veis, por esta parte veremos los alimentos que Dasha elegirá Y por esta parte, yo no veré nada ¡Esa es la gracia! Bueno, con mi olfato de perro descubriré las cosas ricas ¡Oh yeah! Pues va a ser que no Con este spray será imposible ¡Elimina los olores! ¡Jejeje! ¿Preparada? ¡Sí! ¡Comenzamos! En esta primera ronda Dasha tendrá que elegir entre pescado crudo ¡Mirad qué ojos! O por una rica de dulce sandía Pescado crudo o sandía fresca ¡Esa es la elección! ¡Dasha, ya puedes entrar! ¡Uy! ¡A ver qué me ha tocado! Vale Dasha, tienes que elegir entre dos opciones Una cosa es ultra asquerosa Y la otra es deliciosa Para compensar Elige bien ¡Creo que esta! ¡Sí! ¡Es sandía! ¡Es mi furta preferida! ¡Estás a ver un pescito! ¡Qué bien Dasha! ¡Has tenido mucha suerte en elegir la sandía! ¡Ya vio en el otro! ¡Coprúbalo tú misma! ¡Ya verás! ¡Oh no! ¡Pescado! ¡Qué asco! Segunda ronda apasionante Esta vez en nuestros comederos tenemos queso un poquito apestoso O pepinillos extra fuertes Esa es la lección Dasha, ya lo tengo todo listo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedito tengo! ¡No me fío, papi! ¡No me fío! Y haces bien, porque en esta ronda te puede tocar algo rico Y algo, digamos, un poquito fuerte de sabor ¡Me da igual! ¡He venido a pasarlo bien! ¡A comer! Este no, pero este sí ¡Es quesito! ¡Qué rico! ¡Estoy de suerte! ¡Tengo el morrete lleno de quesito! ¡Qué delicioso! ¡Otro éxito, Dasha! ¡Hoy estás imparable! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a buscar un tater! Y hemos llegado a la ronda final En ella, Dasha tendrá que elegir entre su odiado pienso ¡Dasha! ¡O una deliciosa hamburguesa! ¡O una deliciosa hamburguesa! ¡Dasha! ¿Todo preparado? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Esa es la actitud! En esta ronda no habrá pistas, así que... ¡A comer! ¡No sé qué elegir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No sé! ¡Esta no! ¡Esta misma! ¡Oh! ¡Es esto tan rico! ¡No puedo parar! ¡No puedo! ¡Comer todo! ¡Comer todo! ¡No, no, no! ¡Tranquila, Dasha! ¡Tranquila! ¡Que les trozo en la caja! ¡Estaba delicioso, papi! ¡Riquísimo! ¡Pues era hamburguesa! ¡Estaba rica, eh! ¡Sueño con comerte algún día una hamburguesa del McDonald's! ¡Pues si dejan muchos, muchos, muchos likes en este vídeo! ¡Tu sueño se puede hacer realidad! ¡Sí! ¡Bien! ¡Quieres ya! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡Anima Dogs! ¡Y Anima! ¡Woo! ¡Woo!